muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con strike vamos a darle cañita a esta zona creo que estamos ahora en las alcantarillas y las alcantarillas no vamos a meter a nadie para conseguir también un logro vale que es no matar a ningún smurro a ningún como carajo se llame vale y ya dependido de lo largo que se nos haga porque probablemente puede probablemente puede que muramos unas pocas veces es que también es otro otro ese es otro trofeo morir nueve veces pero vamos a intentar hacerlo el tiempo que tardemos sin matar a nadie para que no tengamos ese para que obtengamos ese trofeo y bueno si conseguimos el de las muertes pues estupendo pero lo ideal es alcantarillas sin matar a nadie es decir sin utilizar el l1 vale te da prisa crack vamos al lío vale parece que hay que abrir básicamente parece que hay que abrir la puerta ok vamos a darnos prisa aquí lo único que quiero hacer es vale hay un viaje de cosas que si me acerco me van a reventar vale cómo abro la puerta tío bro a hostia me jodas pues me la juego la vida o muerte no queda otra creo nada esos van a explotar y me van a coger el embrague y ya está no tengo que matar a nadie vale no que haces vámonos crack vamos a no matar a nadie vale lo he hecho máquina cuando tengo aquí ni siquiera tengo miedo porque soy un gato mágico música es muy guapa eh de ruedecillo muy muy guapa vale eso he hecho desde arriba siempre ha sido en plan misterioso en plan te estamos observando desde arriba sabe crack está rota muy bien está valor vale hay que abrirlo manualmente pero ahora hay que ir al otro lado también claro no puedo seguir contigo pero deja de buscar la forma de seguir de aquí perfecto cuando encuentro el batalla hay que meter y es que fui valiente vale corres 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 por favor no quiere correr no quiere correr ahora empezamos zona de digamos laberinto no tiene pinta verdad bueno bueno tío todo eso si pasa muy cerca estallan tío vale como sé cuál es el sitio que debo ir como sé si hay algo tío quiero hacerme esto quiero hacerme esto sin matar a nadie tío para sacarme el trofeo vale yo creo que por aquí no lo veo muy claro ahí abajo puede que hubiera algo madre mía chaval voy a tener que entrar verdad estoy muy oscuro no veo nada tío oh me revientan no sé si es por aquí what the fuck dejadme hijos de puta si tiene que ser por ahí tiene que ser por ahí me van a matar si si aquí me muero es decir no puedo ir para atrás tengo que seguir delante hay que seguir por delante ah que había una palanca aquí en medio y yo no la he visto joder tío ahora sí había una palanca ahí en medio y yo no la he visto tío hostia what the fuck se te va a la olla yo 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 madre mía chaval hay 200 hippies de eso tío me da igual ayo yo 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 madre mía si tiene que ser por aquí ellos se están muriendo solo espero que me cuente para el trofeo porque si no ya caen la puta hay que abrir las dos ¿no? vale hay que ir por fuera viene un vía de hippie ¿no? what the fuck tiene que ser por aquí ¿no? vale espero que me cuente el trofeo si no me voy a cagar en la leche encima de que estoy aquí sufriendo como un gilipollas espero que me cuente ¿no? Voy a flotar Estaba claro Vale, otra persecución, ¿no? Y pica ¡No! ¡Déjame, hija puta! Me estoy teniendo más suerte que nadie, ¿eh? Porque no me sé recorrido ni de coña Corre, 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 corre ¡Pacifista! ¡Let's go! Trofeo pacifista Hemos acabado supuestamente las alcantarillas Vale, ya está Bueno, supuestamente no Lava oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera en la red Pero tú me salvaste, gracias, amigo Tenemos que tener cuidado, ¿vale? Hay que parar el sistema de ventilación y nos vamos Vale, aquí ya Ahí hay una entrada Sí No es momo, ¿eh? Ves el alcantarillán Hace mucho que no veo a alguien como tú Es el que nos contó todo El pequeño froncero El froncero de Svartal Te ha estado esperando ¿Vale? Anch' Bill Yad Perfecto Vamos a hacer el unvillage Y en el siguiente Hostia, en la alcantarilla con las prisas Creo que no hemos rascado Por lo tanto hemos perdido el logro ese Pero yo estaba conectado solo ¿Qué está haciendo? Se ha quedado sin mi ordenador Como si fuera un archivo Y luego todo diferente Pero algo salió mal con la carga Estuve atrapado durante cientos de años Hasta que parecía un pequeño gato ¿Sabe? ¿Era yo? ¿Yo era el científico? ¿Yo era humano? Necesito un momento Vale, vamos a ir a crack Lo siento Lo siento Necesito un momento No tengo ganas de hablar Vale, venga tío Déjame en paz Mira que jugador es mayor ¿No? Ahí está Ahí está Ese Lo grito ¿Qué me has olvidado? Debo de tener el padre ¿Qué le pasó a todo? Pero ¿Alguien queda por salvar? Vale Este ya Uy Vaya lugar se ha hecho aquí en nota ¿Qué es esto? Es que no sabes que no hay que interrumpir a un compañero de Dante Su meditación tan sed Eres tú Estabas cómodo cuando recibió esa llamada antes Pero era el conocente por fin Conoce a Mom y Doc Por lo que yo estoy familiarizado con nosotros Pero a ustedes lo he hecho de menos Recuerdome que Alma Mom se quedó con los suburbios Y a oído que ayudase a encontrar a Doc Y ya es que me lo entaiga Ahora está en el centro Si todavía quieres ver el exterior Ella es la que puede ayudarte allí Toma esto Escribí su dirección En el reverso de la foto Al llegar al centro Trepa a nuestro pequeño pueblo Debería ser fácil para alguien como tú Y luego al llegar al exterior Serás el primero Te deseo buena suerte Vale Hay que subir hasta arriba Dice Perdona por una pararte Antes soy Bueno Probablemente Queda el mundo Ahora lo miro detrás de mí He recuperado tanto ¿Cuánto he olvidado? Quizás si encontramos a Clemente Podríamos restaurar mis recuerdos Y llevarte a mi casa Podemos volver a bajar Y obtener más información De los compañeros Y seguir hasta el centro No No me interesa Voy para arriba Vale Voy a ir para arriba No voy a buscar más información Porque ya me han dicho Porque ya me han dicho que Aquí está el Asgard De este capítulo Pero Las alcantarillas Creo yo que se nos han pasado Tío Tiene que haber una opción Como chulo tío A ver ¿Puede bajar? Vale Se ha dicho que subamos Tío ¿Por qué cojones? Ah vale Yo tengo el trofe aquí De rascarme con 5 ¿No? ¿Me he rascado ya con 5? Vale No me cuenta Ok Me faltará uno Ha dicho que subamos En nuestra pequeña aldea ¿No? Me he perdido Nuestra próxima aventura Subamos al centro ¿Vale? Vale Vale Lo he hecho de mal Puedo hacer algo aquí ¿Verdad? No hace nada ¿No? No Vale Vamos para arriba Perfecto Y ahora ¿Vale? Muy bien Ahí ¿Tú ves? Ahí tiene que ser ¿No? Perfecto No No tío Es como una pila Mira Tendrán que dar ahora ¿No? Mira Estuve en una estación de metro Había olvidado por completo Que existía este tipo de transporte Podía viajar a cualquier parte De la ciudad La gente lo usaba Para ir a trabajar Yo también Suría en el mercado Mañana Después de despedida Y de mi familia ¿Otro recuerdo? Me acuerdo Estaba haciendo esto Por ello Pero ya no está Hace mucho tiempo ¿Otro recuerdo? Bien En vez de estaría Por eso Eso ya no importa ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les pasó a todos? De todos modos Ahora estamos cerca Del centro Vayamos a encontrar Clementín Vale Vale Otro recuerdo Necesito 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 como una batería Tío Estas máquinas están en la mierda Voy a entrar dentro A ver si hubiera algo No Vale Nada Aquí es Vale Parece que eso De introducir ahí Es simplemente Para dar que hablar Mira Aquí hay un hippie Un recuerdo Hay muchos libros Aquí Regalo de la prueba De Turing La ética De la inteligencia artificial Conozco algunos Tenía biblioteca Recuerdo que no había Nada como el oro De los libros Y pasar una página Era esa sensación Que hacía como un consuelo Libro era como pasar El tiempo con alguien Vale Crack Vale Otra vez que me refriego Ya tiene que saltar El loro Tío No me salta Tío What the fuck Qué coraje Tío Vale Pues nada Tengo que irse Tío Vale Traducimos esto Nosotros Con la osura Vale Vale Pacificador ¿Qué está pasando aquí Tío? La residencia Un poseo gatuno Vale Hemos llegado al centro No sé qué trofeo es ese Mira Refriegan ahí Contra cinco robots Y ya lo he hecho Pero no me lo han dado Vale Llega al centro Vale Perfecto El acceso inferior Está restringido Debido al peligroso orgánico Vale Vamos a arañar aquí también Que hay que arañar en todos los capítulos Tengo que restregar También por Más robot Vale Vámonos La residencia me ha dicho que a la izquierda ¿No? Ah no A la derecha Vale Vale No No Voy a la residencia Esto Tío Vale ¿Dónde está la residencia? ¿Dónde está la residencia? A mí me ha perdido el barco de arroz Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está la residencia? Esa tío Necesito un cartelito Además por aquí Tiene que haber Otro logro El disco este Voy a ver ¿Qué me decía tío? Pierdete Vale Está cerrado No puedo No puedo Tío Vale 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 Y si de incipta para allá Tío Claro ¿Es esta? Es que no lo sé Tío No sé si es aquí tío Intento descargar una Invo Qué bueno Joder No me dice nadie la información tío ¿O qué? ¿Aquí no se han comido la cabeza con el diálogo tío? No te han apurna tío Viene la residencia ¿verdad? Sí tío Pero dime dónde ¿Dónde está la residencia tío? ¿Dónde está la residencia? ¿Dónde está la residencia loco? ¡Gracias! No, tío, tío Mira, ahora sí me tiene que dar el logro, ¿no? Y yo, que ya me he restregado por 200 Y aquí otra vez, tío Vale, ahora sí, tío, joder Ahí está el trofeo, tío ¿Dónde está la residencia, tío? A la derecha, según sales de mi tienda Tiene que ser aquí, ¿no, tío? Imagino Vale, hay otro logro también Que es que no nos vean las cámaras de seguridad Nadie me va a decir nada, ¿no? A ver si veo la carta, tío Vale, 3 y 5 3 y 5 Voy a buscarla, tío 3 y 5 me da a mí que es la quinta planta, tío No Sí, hay que subir Hay que subir What the fuck? Ah, aquí dentro Vale, hemos llegado, tío Ese gran Fenty, da igual ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Espera, entonces, tal tal Finalmente, decido enviar a alguien Supongo que eres mi nuevo recluta Ahora eres muy grande ¿Cómo te las apañaste pero en la alcantarilla? Supongo que debe de ser bastante ingenioso Ahí estás buscando una forma de salir al exterior Desde que te dejé en el Unbite Pero los sentinelas siempre están mirando Ahora que están aquí puedes ayudar Sí, amigo Vale Ok, te ayudo Estoy trabajando en un plan para viajar en el metro Hasta tengo la llave para ponernos en marcha Todo lo que necesitamos Una batería atómica para que quede Tiene una guarda Tengo que contestar ¿Se puede ayudarnos? Un filtro, no sé cómo se llama ¿Un robot? ¿Un cazador a bomber? ¿Una cadena de oro? ¿Ves? Eres pequeños y velos como tú Debería tener programa para descubrirse dentro de la fábrica Una última cosa No dudes en pedir ayuda Esta ciudad está llena de información Métete alejado de los sentinelas Y ahora la fábrica ¿Dónde carajo es, tío? Ahora hay que ir a la fábrica, ¿no? Voy a ver si por aquí hubiera algún recuerdo o algo ¿Cómo se lo monta aquí la pava, eh? ¿Aquí qué hay? Ah, ¿puede que haya algún recuerdo? No, voy a dormir No quiero Eh, me ha hecho subir para algo, ¿no? ¿No he subido para nada? Vale Bueno, tengo que irse Vámonos Tengo que irse Tengo que irse No se pueden coger, ¿no? Vale, vámonos para abajo Y había que ir a buscar la botería, ¿no? Cazadora bomber y una cadena de oro Cazadora容 Tengo que irse No hay cadena de oro por ningún lado, tío Estaba elaborando un plan para entrar en Neocop, ¿vale? Pero... ¿dónde está? Esta es, este es ¿No? Hola Vale, Neocop, ¿pero es para acá? Este es ¿De dónde has sacado eso? Ah, estás con la forma, mi contacto Déjame que te informes sobre la batería atómica Es que no se le veía la cadena, tío La batería alimenta a Neocop Que está junto allí Pero toda esta zona está restringida y fuertemente vigilada Revisan a cada persona que entra y expulsa A cualquiera que no sea trabajador Tengo unidad, voy a buscar una chaqueta de trabajador Y un casco de trabajador mientras me quedo aquí Para ver si tengo la ocasión de entrar ¿Vale? Y eso ahora aquí me lo facilita, tío No es con una bola de pera como tú El acceso está restringido, pero solo tiene tiempo Si puede esperar unos minutos ¿Vale? ¿Ahora? ¿Cómo le endiño a este tío? En la tienda de ropa hay tienda de sombrero Pero veo que tengan tu talla, pequeñín Vale, tienda de ropa Tienda callejera, ¿vale? Tienda callejera Aquí Bueno, he hecho lo que no hay punky No te toques nada Vale, tío Quiero la fucking ropa, tío Vale Lo va a charretta, perfecto Vale, estaba claro que me iban a pillar Voy a tener que poner una cinta o algo Para llamarle la atención Ah, está claro Tengo que ponerle una cinta o algo, tío Tengo que ponerle una cinta Para así Claro, introduzco aquí La 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 cinta que pueda encontrar Y él viene para adentro Y yo le robo Pero ¿Dónde caerás Con encuentro de esa cinta, tío? Porque además Este sitio es grande De narices, tío Ah, qué locura, tío Vale Vale, es que no No sé dónde encontrar La supuesta Radio esa Vale 24-58 Ah, pero está metido al revés Vale, vale La lo he pillado La lo he pillado Está al revés 85-42 Vale Un objeto Una chapa, tío Que yo no quiero fucking chapa, tío Yo no quiero avanzar en la historia No sé, ahora mismo No 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 encuentro, tío Ahora Veo por dónde puedo ir A ver si nos abre alguien Y podemos ver algo Oye, me voy a trabajar hasta luego Vale, cariño Ten cuidado con los centinelas ¿No viene? No Es que, tío No 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 lo veo claro, tío Y está ahí en nota vigilante, tío No sé qué tengo que hacer, tío No sé qué tengo que hacer, tío Necesito como una cinta, tío ¿Qué carajo me da la cinta, tío? ¿Qué va? No digo la tecla Pues me da mica Al final vamos a darle por aquí No me van a desantar, ¿no? No, no me desantar Vale, voy a meter dentro No Llevo mucho tiempo esperando Que este play regrese Y me ayuda a establecer Estos sombreros El jefe No está contento Y si este tío Te va a estar yendo en el bar Otra vez Se va a enterar Vale ¿Dónde está el bar, tío? ¿Qué puedo dormir encima de él? WTF WTF Vale, el bar es aquí No rec... Me mute, ¿era? No lo sé, tío Es este, ¿no? Vale, ahora sí Hay que despertarlo Vale, está un mago no lo siente Ahora tengo que recordar Venga, venga Venga, mete lo borro para adentro, tío Colabori Colabori Perfecto 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 Ya voy a intentar saltar Vale 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 ¿Dónde está el gorro que necesito, tío? Eh, no lo veo Vale, está aquí Vale, pero... ¿Ahora cómo robo a aquel, tío? Necesito... Como una cinta o algo, tío Necesito ahora como una cinta ¿Quién me la puede facilitar, tío? No Necesito, tío Una cinta de radio o algo, tío Tengo claro lo que necesito Pero no dónde conseguirlo Tengo claro lo que necesito Pero no... ¿Cómo conseguirlo, tío? No lo sé, bro No lo sé Bueno, voy a ver si Y dándole el gorro Él me da algún tipo de información, tío No, la chaqueta no la ha encontrado, tío Porque necesito un... ¡Joder! No lo encuentro, tío No lo encuentro, tío Y ahora aquí no puedo subir ningún lado, ¿no? Vale Aquí está, joder Vale, si yo rompo las cámaras Si yo rompo las cámaras ¿Me dará la radio? ¿Me dará el tape, tío? Voy a probar Vale Vale Va a ser eso Queda alguna más No, ¿no? Creo que no Vale Ya creo que no Y aquí está la fucking cámara ¿Cuántas cámaras quedan, tío? ¿Quedan más cámaras? Voy a subir, tío Es que, tío He visto tres No encuentro la tercera, tío Voy a tener que subir una para arriba, imagino Vale Me falta una cámara, tío Y no la encuentro Me falta una cámara Y no la veo, tío Me he quitado dos Y la tercera, tío Es que no veo una otra cámara, tío Me está rayando, eh ¿Veis a tres cámaras? Aquí no veo esas tres putas cámaras, tío Sí, os he visto dos ¿Dónde está la tercera, tío? No sé dónde está la tercera cámara, tío No sé dónde está la tercera cámara, tío Falta una y no la encuentro, tío ¿Ves esas tres cámaras? ¿Qué tres cámaras, tío? ¿Curgao? Vale, tío Son gilipollas A ver cómo llego ahí arriba Ahora sí Dame el tape que me voy Vale, y este me va a dar la radio Vale, tío Los puzzles son muy guapos Pero para dar con la tecla Cuesta un trabajito Vale, a ver dónde va ahora La tienda de ropa Vale, a ver dónde está Perfecto ¿Dónde vamos? Ya, pues vamos ya a entrar en la zona esa Y vamos a darle por aquí por ahora Perfecto, ya que tal lo que necesito Voy a vestirme, te importaría de darte la vuelta Ok Venga, me aprieto un poco la cintura Salta esa caja Te llevaré Ok Let's go Llévame Crack La tienda de ropa Estar la tienda de ropa Vale, ahora sí toca moverse, ¿no? Vale, no me tienen que coger estas cámaras, sino... Creo, intuyo Vale, si me cogen estas cámaras pues estaré en la mierda, me imagino Vale, vamos a ver cómo... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh, por ahora flama! Vale, aquí hay un logro que es que no nos cojan las cámaras, ¿vale? Vale, que ha perdido sus llaves, pues ahí te queda, crack Vale, a ver cómo lo hago, tengo que irme ahora para aquel lado Vale, es que hago, tío, como bajo Vamos a ver si es al revés Quiero recordar que aquí hay un logro Vamos a esperarlo Vale Vamos a esperarlo porque creo que aquí... Tener paciencia para que no nos coja la cámara, ¿vale? Vale Vale, aquí hay un logro que en esta zona que no nos coja la cámara Quiero recordar, ¿eh? Vale, eso, voy a marcar el ritmo Perfecto Vale, voy a pasar ahora a piñón, ¿eh? Tu puta madre, tío Soy gilipollas por las fucking prisas, tío Vale, ahí hay que tener cuidado y ya está, tío Eso hay que volver a hacerlo Para que no salte el trofeo Para que salte el trofeo hay que volver a hacer esa zona, tío Yo me digo a que me coja Vale, aquí había que coger las llaves, ¿no? No, no soy victoria, ¿no? Ya, ¿no? Travesti aquí abajo, tío ¿Qué cojones? ¿Dónde las habré puesto? Qué raro, tío Pero esto, ¿por qué narices aquí? Vale A muerte Vale Pero, what the fuck Yo no quiero una puta chapa, tío Si yo no quiero una chapa, tío Yo quiero avanzar en la historia, hermano Se ha disparado, hijoputa Vale, creo que es por aquí, ¿no? No, por aquí he entrado ¿Qué dice por aquí? Y va a ser por aquí seguro Hostia, ¿qué cago? Vale Nada, es el típico logro fácil En plan, que no te pilles las cámaras Si lo haces con un poco de paciencia Se hace muy fácil, tío Vale Vale, ¿qué tengo que hacer? Vamos a probar Vale, aquí es aquí Aquí es aquí Y aquí primero Lo voy a llevar aquí Para abrir esto Te pillo fácil Vale Vale Vale, vamos a dejarlo aquí puesto ¿Y yo aquí? ¿No? Ah, vale, vale, vale Easy Pero no me va a dejar pasar Porque están los bolondros levantados Pero vale Los bolondros los bajo ahora Los bolondros los podré bajar ahora Imagino Bueno, no quiero bajarlo, tío Eh, eh, eh Estos bajados de cps ¿Qué carajo son? Vale La batería que necesito conseguir Vale Y ahora correr Lo tenemos rápido Se ha agamado Quien te va a dejar la centinela Tenemos que devolver la batería A la Clemente Ang Ok, vámonos Vale, pues listo Vámonos Vamos a entregar ya la Vamos a entregar la batería Y lo dejamos por aquí Ya en el próximo video Hacemos la La siguiente parte En el club Dentro del club Cuando abra Hay un logro Que se hace de scratch ¿Qué pasa aquí? Se ha liado parda, tío Ahora What the fuck Vale Creo que por aquí Podría subir Sí No, me lo han cerrado Joder What the fuck Me revientan, tío Me matan, me matan, me matan Claro El gatito del pobre Lo han dejado frito Al gatito del pobre Lo han dejado frito No sé dónde me voy a guardar El punto de control, tío Hola Tengo que volver De aquí otra vez Pesadilla Y si yo en vez de ir Ahí iría directamente Bah, podría ir directamente Al metro Pero no voy a ir Sé que tengo que ir seguro Sé que tengo que ir seguro Vamos a ver Vale, por ahora bien No, no, no Baja Baja ¿Qué pasa? No me va a dejar No me va a dejar No, vale Ya no está Seguro O hasta arriba Pero yo ya lo he abierto Antes el escalón Si Si El escalón Iba a ser para eso A lo mejor, ¿no? No 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 hay rastro que conecten hoy, que es eso, parece una especie de mensaje codificado, vamos a tener que jugar con los detectives para averiguar que le pasó, mil a B12, el gato, la respuesta está en mis cosas, luego hay 4 símbolos, está afirmado que le meten, echarle un vistazo. Buah, tío. Vale. Mis sensores detectan una sustancia química, estoy con. Vale. Dice Blaser. Estoy con Blaser, pero ¿dónde? Venga, vale, ven al metro. Me da a mí que pone, venga, al metro, ya verás. ¿Y esa luz, tío? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Vale. Va a decir el metro. Vale, mueve corriente, no son, tío. Me está arredando porque esto es aquí. ¿Hay opción de subir por aquí arriba? No. Que no son muebles normales, tío. Me está rayando. Aquí está, joder. No la veía, coño. Venga, al club, vale. Me ha reventado. Bueno, pues vamos a darle por aquí, no vamos a alargar más. Sabemos que tenemos que ir al club y del tirón, yo imagino que del club iremos a la zona del metro. Así que, lo he dicho, gente, lo dejamos por aquí. En breve tendremos también el logrito de haber muerto nueve meses. Nueve veces. Y nada, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. El próximo video creo que será el final completo ya. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Y nos vemos en el próximo video.